Bueno, y tal como les dije, los que continúan con nosotros en esta sesión del mediodía, el cuarto congreso colombiano de virología clínica de Cienvir. Este es el Salón Benigno Rodríguez. Hoy me acompaña el doctor Abraham Cátime, acá como presidente de sesión. Y estamos en la sesión de las 12 a 2 de la tarde, donde hemos abordado temas como vacunación y VIH. Vamos a abordar aspectos sobre resistencia y el riesgo cardiovascular. Muchas gracias al doctor Andrés Felipe Sera, que nos presidió hace unos segundos. La doctora Sandra Valderrama, quien está hoy con nosotros, es médica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en infectología en la Universidad Nacional, y tiene un maestro en la epidemiología hospitalaria. Ella trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio, de la Pontificia Universidad Javeriana, y va a abordar un tema que es también muy interesante para los que trabajamos y nos dedicamos a la medicina de VIH, que es el riesgo cardiovascular y el enfoque y manejo de las enfermedades cardiovasculares y epidemias en los pacientes con enfermedad por VIH. De manera que los invito a que se queden con nosotros y escuchemos la intervención de la doctora Sandra. Sandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, William. Es un gusto para mí compartir este espacio. Y tal como lo dijiste, vamos a hablar un poquito de actualización en este tema de enfoque y manejo de comorbilidades cardiovasculares. Sabemos que la población con VIH tiene mayor probabilidad de presentar no solamente enfermedad cardiovascular, sino también otras comorbilidades como fracturas, diabetes y enfermedad renal crónica. Aquí vemos una diapositiva en que claramente vemos que adicionalmente este riesgo aumenta con la edad y cómo las curvas cuando comparamos personas que viven con VIH con personas que no viven con VIH empiezan a separar y hemos hablado fisiopatológicamente de todas estas causas que explican estos cambios. A grandes rasgos, digamos que hay varios mecanismos que nos pueden hablar del por qué aparecen estas modificaciones y esta inmunosenesencia en el paciente que vive con VIH. Uno de estos es que hay una mayor activación inmune, hay una mayor presencia de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, como la interloquina 6, como el receptor soluble, el factor de necrosis tumoral, tanto el 1 como el 2 y hay mayores niveles de dímero de esto, hace que pues haya mayor disfunción endotelial en esta población, haya mayor activación de monocitos, lo que lleva a mayor traslocación bacteriana, mayor expresión de CD14 soluble y de CD163 soluble, que lleva a este daño en el endotelio y posteriormente el daño en los órganos y también hay mayor presencia de lipopolisacarios como la PLA2 y esto también se ha asociado con un engrosamiento de la carotida interna específicamente en la íntima media en esta población. Por supuesto que estos son aspectos fisiopatológicos, pero también hay otros factores como el aumento de los factores de riesgo tradicionales y también alguna relación con el uso de antirretrovirales. Dentro de esos factores de riesgo tradicionales es muy importante recordar que así como aprendemos en la población general a evitar estos factores de riesgo tradicionales, en la población con VIH debemos hacer exactamente lo mismo. Entonces vemos como factores tan importantes y frecuentes, pero no diferenciales en cuanto a población VIH y población no VIH, como el tabaquismo, como la hipertensión arterial y como el colesterol elevado, al modificarse pueden disminuir de manera muy importante la aparición de eventos cardiovasculares específicamente de infarto agudo del miocardio. Entonces este es un estudio en el que se hace un metanálisis de siete cohortes muy grandes con 29.515 pacientes y se nota como al producir una reducción en el tabaquismo, tener cifras de tensión arterial controladas y tener niveles de colesterol normales, se produce un 40% de reducción en eventos coronarios agudos, lo cual es supremamente importante. Entonces sabemos que hay otros factores relacionados con ese aumento de riesgo cardiovascular, como tenerse de cuatro bajos, como no estar en terapia antirretroviral, pero los factores de riesgo tradicionales debemos trabajarlos intensamente en la población que vive con VIH. Por esa razón, desde el grupo Bicol tuve la oportunidad de liderar un estudio para evaluar ese impacto de las comorbilidades en los pacientes que viven con VIH en Colombia. Muchas de las personas, entre ellos William y varios, el doctor Martínez, la doctora Mónica, el doctor Álvarez participó en este estudio y lo que hicimos fue un estudio de corte transversal en 23 centros de atención en VIH en personas mayores de 18 años con o sin tratamiento antirretroviral que tuvieran un seguimiento de por lo menos seis meses y para tratar de, en esta población que seleccionamos, tener una medida estimada adecuadamente de la prevalencia, se hizo un muestreo aleatorio estratificado según el tamaño de la población para cada centro de atención de VIH. Posteriormente hicimos análisis univariados y variados para mirar cómo es la situación de las comorbilidades en nuestro país. Entonces pudimos recolectar 1.616 personas que viven con VIH. De estos el 83% eran hombres. La mediana edad de la población fue 34 años y teníamos un 17% de la población adulta mayor de 50 años. La mayoría de la orientación sexual más frecuente fueron hombres que tenían sexo con hombre. Ustedes ven que en el nivel educativo tenemos una representación de varios estratos con la mayoría de personas en un nivel de educación universitario o técnico y la mayoría también de esta población 69.7% hacía parte del régimen contributivo. Dentro de las personas que evaluamos, el 97% estaban en tratamiento antirretroviral y de estos el 45.6% tenían estadio 2 y el estadio 3 estaban el 30%. De la población también el 74.8% tenían carga viral indetectable. Esto es importante porque tener carga viral indetectable también se ha asociado con disminución de eventos cardiovasculares y probablemente con disminución de esta disfunción endotelial y de inflamación en este grupo de pacientes. La mediana de CD4 de los pacientes fue 464, lo que realmente es elevado y el tiempo en meses de seguimiento que logramos para la medición de estas comorbilidades fue aproximadamente dos años. Cuando calculamos el score de Framingham en esta población, miren que encontramos un score bajo, de bajo riesgo, 1.65% por esa mayor representación de la población joven. Entonces, ¿qué prevalencia encontramos en este grupo de Bicol? Que creo que va, digamos que no lo puedo confirmar, pero se parece mucho seguramente a la población general que vive con VIH en el país. Encontramos que definitivamente la disipidemia es muy frecuente en nuestra población. Encontramos una prevalencia de 51.2%, lo que nos tiene que llamar la atención acerca de la necesidad de la evaluación en todos los controles de los pacientes de sus lípidos y el manejo adecuado que vamos a repasar más adelante. Encontramos 7.6% de tabaquismo, 7.4% de hipotiroidismo, 6.37% de hipertensión y 5.67% de obesidad. Cuando nosotros comparamos estos datos con lo que está publicado en la literatura, entonces nos podemos dar cuenta de lo primero y es que vemos algunas frecuencias menores a lo publicado en cuanto a tabaquismo, en cuanto a hipertensión y en cuanto a diabetes. Sin embargo, tenemos un seguimiento de solamente dos años. Vemos que otras cortas, por ejemplo, como la HPH, que solamente incluye pacientes mayores de 45 años, pues por supuesto que tiene una prevalencia mayor de estas comorbilidades y por ejemplo, esta digamos que corte española del 2016 también mostrando estas comorbilidades, pues tiene un seguimiento de 15 años de la población, lo cual puede explicar un poco las diferencias. Sin embargo, es muy llamativo el tabaquismo tan bajo. Nosotros consideramos que como lo revisamos directamente historias clínicas puede ser que muchos de los clínicos no estemos colocando el diagnóstico de tabaquismo en la historia y de todas maneras eso nos llama la atención acerca de la necesidad de dejar esto siempre consignado en la historia para que sea un motivo y una oportunidad de recordarlo y de tratar de manejarlo en el paciente. Por otro lado, la dislipidemia realmente la evaluamos con los valores de perfil lipídico, pero si solamente nos hubiéramos ido a ver qué personas teniendo el diagnóstico de dislipidemia en la historia, la prevalencia nos hubiera bajado como un 10%. A lo que quiero llegar es que tenemos que trabajar también intensamente en estar identificando en las historias clínicas estas comorbilidades de los pacientes, estos factores de riesgo para que siempre los estemos tratando de modificar. Aquí vemos que evidentemente en la población mayor de 50 años en nuestro estudio, pues encontramos que pues la hipertensión, la diabetes, pues ya era más frecuente, eso digamos que es similar a lo que sabemos que existe en la población general, pero también nos llama la atención y nos recuerda lo que también ya está descrito y es que esta población de alguna manera nos envejece un poco más temprano y todas estas comorbilidades que son más propias de los mayores de 60 años a estas en este grupo de pacientes las empezamos a ver de manera más temprana. Si vemos por ejemplo, hablamos del 50% de personas con dislipidemia, pero solamente el 22% de los mayores de 50 tenían estatinas y solamente el 2.7% de los menores de 50 tenían farmacológico. Evidentemente también la osteoporosis fue mayor en los mayores de 50, también fue mayor en las mujeres que vivían con VIH y en este corte transversal solamente pudimos encontrar seis eventos cardiovasculares. Digamos que pasando a otro tema, después de mirar cómo está la situación en nuestro país, quisiera también llamar la atención de los datos contemporáneos acerca del cambio en el peso en las personas que viven con VIH de acuerdo al esquema antiratroviral que tienen. Entonces, en los últimos congresos creo que vale la pena mostrar por lo menos cuatro estudios. El primero es el ADVANCE. El ADVANCE, ustedes saben que compara dolutegravir más tenofovir en tricitabina o dolutegravir más TAF-FTC versus un tratamiento estándar en una población en Sudáfrica. En esta población en Sudáfrica, ese tratamiento estándar fue efavirenz más tenofovir en tricitabina conformulado. Digamos que interesante este estudio, pues sabemos que no hubo diferencias en respuesta virológica y que dolutegravir con TAF-FTC o con tenofovir en tricitabina, no mostró inferioridad con respecto a efavirenz tenofovir en tricitabina conformulado. Sin embargo, lo interesante que se encuentra es que sí existió un aumento de peso desmedido y mayor síndrome metabólico en la población que tomaba dolutegravir más TAF-FTC. Si vemos aquí, este efecto fue mucho mayor en las mujeres y vemos cómo ya en un seguimiento no solamente de 96 semanas, sino de 144 semanas parcialmente. Esa ganancia de peso es de más o menos 12.3 kilos que evidentemente desde nuestro enfoque clínico nos genera preocupaciones. Vemos que este aumento fue mucho más en las mujeres que en los hombres, sin embargo, los hombres también aumentaron de peso con respecto al grupo que tenía la terapia estándar. Cuando aquí vemos la diferencia en los hombres. Y algo que va un poco más allá y que nos llama la atención es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es tan fácil de detectar cuando uno no lo busca. Y por ejemplo, yo se los hice notar en las diapositivas previas, pero más o menos en nuestra población en Colombia no encontramos una frecuencia mayor del 1.5%. Y realmente creemos que también está un poco subdiagnosticado. En este grupo, el síndrome metabólico en mujeres se reportó en el grupo de la terapia estándar 5.6%. Y en hombres, a pesar de que también fue mucho menos dramático que en las mujeres, pues las diferencias también se vieron entre los grupos. Algo muy importante de este estudio es que en esta población en Sudáfrica, la mayoría de participantes del estudio fueron mujeres y además casi todas fueron de raza negra. Lo que hace y nos, digamos que la pregunta que nos genera este estudio es qué tan aplicable esos hallazgos son en nuestra población, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una epidemia más, una epidemia que está focalizada y adicionalmente una representación mucho menor de las mujeres y pues nuestra raza claramente no es, digamos que tenemos un porcentaje de raza negra mucho menor, por supuesto, que la población surafricana. Entonces, estos datos nos quedan aquí. No hay una razón fisiopatológica que todavía nos haga entender por qué sucede esto y realmente, pues aquí aparecen varias preguntas que tendremos que ir resolviendo en el tiempo. Aquí está el estudio Kaiser que lo que hace es comparar ahora sí no población de VIH entre diferentes grupos de TAR, sino comparar personas que viven con VIH, que son las que están en naranja, con personas que no viven con VIH y hacer un seguimiento en el tiempo y mirar qué tanto es la diferencia del peso ajustada a varias cosas, como edad, como sexo, como tabaquismo, etcétera. Y lo que ellos encuentran, raza, lo que ellos encuentran es que al inicio del diagnóstico con VIH, la mayoría de personas con VIH tienen un peso menor y a medida que pasa el tiempo, el peso se va apareciendo mucho más al de la población general. Aquí vemos que también cuando ya lo vemos clasificado por bajo peso o peso normal, por sobrepeso o por obesidad, empezamos a ver, por ejemplo, que en el que venía con bajo peso o normal, sí aparece a los 12 años desde el inicio del tratamiento un aumento de peso comparado a la población que no vive con VIH. Cuando vemos el sobrepeso, también empezamos a ver esa tendencia y en la que no se ve claramente la tendencia, no alcanza a ser estadísticamente significativa, es en obesidad. Entonces, aquí tenemos, digamos que otra visión desde ya la comparación de las personas que viven con VIH con las que no viven con VIH, en que sí vemos que hay una tendencia a este mayor peso en la población que vive con VIH. Ahora está el estudio ópera, que es un también gran estudio de corte prospectivo con más de 115 mil personas en 65 ciudades en los Estados Unidos y ellos, digamos que recogen la experiencia de pacientes que cambiaron, le hicieron un switch de terapia de esquemas que tenían terapia antiretorial con tres fármacos que contenían tenofovir entrecitabina y los modificaron a tener TENTAF FTC. Aquí vemos que la mayoría de pacientes que se cambiaron, que estaban con inidorte integrada, tenían el vitegravircovicistab, la mayoría de los que se cambiaron que tenían no nucleosidos, tenían rintivirine y la mayoría que se cambiaron de IP reforzado, se cambiaron a dar una. Cuando vemos aquí, digamos que pasa en el tiempo en estas poblaciones, nos damos cuenta que existe una tendencia al aumento de peso en todos los grupos, pero que es más notorio en el grupo de personas que cambiaron de un esquema que no tenía inhibidor de integrasa a un esquema que tenía inhibidor de integrasa, más, digamos que tenían el cambio de tenofovir entrecitabina a TAF. Y vemos cómo este cambio es importante, pero no es tan dramático como el que vemos en el estudio ADVANCE en la población de raza negra. Cuando vemos después de nueve meses si ese cambio se sigue dando, vemos que al principio hay un cambio que es más notorio en los primeros meses y luego ese aumento de peso ya no es tan notorio, aunque también es importante saber que en el estudio ADVANCE ese freno y ya llegar a una meseta en el aumento de peso no se vio claramente. Entonces, aquí sí se ven, incluso en los IPs potenciados, algunos, digamos que la tendencia es que empiezan a bajar de peso, pero también se da una tendencia que inquieta, aunque mucho menos dramática que el estudio previo. Aquí vemos, digamos, que lo propio ya comparando el cambio según el inhibidor de integrasa y vemos que el aumento de peso es mucho mayor en el grupo que tenía el vitegravir covicistab, también seguido por dolutegravir y vemos que también después de los nueve meses hay como una meseta que se logra del peso y que incluso en el grupo de dolutegravir hay una tendencia a que era la tendencia a seguir. Buenas tardes, lamentamos que tuvimos un problema con la plataforma, pero ya continuamos acá, entonces les estaba hablando del estudio ópera y cambio al estudio tango, que también nos empieza a ayudar en este número de datos para entender qué es lo que está pasando con el peso y los pacientes que viven con VIH, y les estaba comentando que el estudio tango lo que hizo es hacer una simplificación de paciente, de cambiarles un esquema que estaba basado en TAF y que tenía tres o cuatro medicamentos, y se simplificaban los pacientes a tener dolutegravir la miudina, que lo que muestran los resultados ya desde el punto de vista metabólico en este cambio, es que la mayoría de estos pacientes presentaron de manera estadísticamente significativa un cambio positivo de los lípidos, ahora bien, a mí siempre me gusta hacer esa anotación, cuando uno ve ese cambio en los lípidos, pues uno ve que mejoraron menos 4.5, menos 5.7 a la semana 48, que uno sabe que puede ser estadísticamente significativo, pero pues no es tan clínicamente significativo, es decir, si yo tengo un paciente que tenía 190 de colesterol y le baja el colesterol a 185, pues sí, claro, mejoró, pero realmente a mí clínicamente no me cambia mucho la conducta, y el paciente continúa con unos niveles de lípidos elevados, entonces eso hay que tenerlo en consideración, y ya al punto del aumento de peso, que es lo que estamos revisando, vemos cómo en este estudio, a diferencia del ADVANSA, a diferencia del estudio ópera, el cambio en el peso en los pacientes es mucho más leve y menos relevante clínicamente que los que vimos previamente, entonces aquí en los pacientes con dolutegravir, la amigudina, ese cambio de peso en kilogramos fue .8 a la semana 48 versus .76, lo que realmente no genera tanta preocupación, el aumento de peso de más del 10%, pues vemos que fue mínimo 3 a 4% de la población. Luego también en este mismo estudio comparan también el efecto de síndrome metabólico para cuando se cambia ese simplificado de dolutegravir la amigudina, y encuentran que en síndrome metabólico no se alcanzan a ver cambios, y en cuanto a resistencia a la insulina, pues digamos que con una medida ajustada, no directa, ellos sí ven un cambio, que como les digo, pues también hay que verlo con cuidado por la medida que están utilizando. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces podríamos concluir que en este momento tenemos varios interrogantes que nos hacen pensar, bueno, qué va a pasar con FTC en ese efecto en el peso, o qué pasa con los inhibidores de integración en el efecto del peso de los pacientes. Vemos que el estudio, de pronto el ADVANCE es más dramático, pero realmente las poblaciones son diferentes, no hay una base fisiopatológica que lo explique, y por el momento pues no existe como una contraindicación o una preocupación declarada con este tipo de terapias, pero realmente sí tenemos que estar siguiendo los datos, y adicionalmente ojalá tener datos locales al respecto. Siguiendo con otro tema acerca de la evaluación del riesgo cardiovascular en los pacientes, vimos pues cómo era importante al inicio evaluar qué factores de riesgo tiene, y vemos cómo hay diferentes modelos de predicción para tratar de saber qué tanto esa persona me va a hacer un evento cardiovascular a 10 años. Pero la preocupación que siempre hemos tenido es que la mayoría de modelos no predicen bien y usualmente subestiman el riesgo cardiovascular. Sabemos que las últimas guías, las antepenúltimas y se mantienen las últimas guías de dislipidemia, recomiendan el pool core equation, el PCE, en la evaluación de los pacientes con VIH, pero que en estudios de validación que se han realizado, tienen como una buena predicción, una buena calibración en personas de raza blanca, pero nuevamente en las personas de raza negra pueden subestimar los eventos cardiovasculares. Este estudio es un estudio que compara cuatro escalas, Framingham, ustedes saben que en Colombia lo que recomendamos es Framingham ajustado para Colombia multiplicado por .75 por un estudio de validación que se realizó. También comparan el pool core equation, comparan el, o digamos que el pool core equation es el mismo AHA por ACC, si de pronto no lo reconocen con este nombre, el SCORE, que es un modelo europeo, y DAD, que es un modelo que se desarrolló específicamente en población que vive con VIH, que incluye además de los factores de riesgo tradicionales, variables importantes para la población de VIH, como el tipo de esquema y los CD4. La mala noticia es que cuando uno mira el rendimiento, tanto en cualquier momento del seguimiento como a los 10 años, pues la discriminación, que recordemos que una buena discriminación es por encima de .8 por lo menos, pues ninguno de los cuatro luego logra buenas discriminaciones ni a 10 años ni cortas, y también la calibración, que es la comparación de lo que yo espero y predigo con lo que realmente se observa, la calibración, digamos que es un poco mejor, sobre todo en el momento, pero no está un poco buena a los 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente en este momento no tenemos un adecuado modelo de predicción de este riesgo. Con esto les quiero decir que no lo sigamos midiendo, pero que siempre tengamos en mente que el Framingham, incluso el ajustado Colombia, va a tender a subestimar el real riesgo de la población con VIH y queremos enfocarnos en el manejo de los factores de riesgo. Por último, volver a repasar cómo manejamos la epidemia. En esto, si no tenemos mayores cambios, debemos recordar qué personas deben recibir estatina y qué personas que viven con VIH con el cuidado que hay que tener con las interacciones. Entonces, primero, si la persona tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular o un equivalente coronario, si esa persona tiene menos de 75 años, como son la mayoría de nuestros pacientes, la estatina debe ser de alta intensidad y alta intensidad es realmente, por ejemplo, en la torvastatina 80 miligramos, o sea, una dosis elevada de atorvastatina, no debemos dar dosis bajas, recordar las interacciones, por ejemplo, que pueden haber con inhibidores de proteasa, que hace que entonces tengamos que reducir la dosis, pero que sea equivalente a una estatina de alta intensidad, aunque ojo con los eventos adversos en los pacientes, pero esa es la recomendación. Si yo tengo el EL mayor o igual a 190, la meta es reducir el 50% de ese valor y ahí nuevamente la estatina de alta intensidad es la recomendación. Si tengo un paciente diabético entre 40 y 75 años con un alto riesgo cardiovascular por esta condición, entonces debo pensar en utilizar estatina de intensidad moderada y le debo ofrecer esta cuando su riesgo cardiovascular sea mayor o igual a 7.5 por, digamos que el pool core equation o de 10% por el Framingham ajustado para Colombia. Y si yo tengo un pool core equation mayor de 7.5 o un Framingham ajustado para Colombia del 10%, debo ofrecer estatinas de moderada alta intensidad. Aquí rápidamente para recordarlo, yo tengo una persona que vive con VIH, estas son las guías colombianas, pero se aplican muy bien de la población general, pero también se aplica muy bien a la población que vive con VIH. Entonces, si tiene cualquier equivalente coronario LL más de 190 diabético, debo de una vez considerar este tratamiento con estatinas, ya vimos como lo frecuente de la disipidemia en esta población, seguramente por los esquemas que estamos utilizando. Si no vemos que hay esas condiciones, tengo que medir el riesgo. Si el riesgo me da menos del 10%, entonces no tengo que dar una terapia, pero ojo siempre en cada consulta, escribirlo, pero no solamente escribirlo, sino estar modelando y estar trabajando con el paciente, haciéndolo consciente de la necesidad de que no fume, de tomarle su tensión arterial, de mantener adecuados niveles de glicemia, de tener buena dieta, de tener hábitos saludables. Si yo ya tengo una persona que requiere estatina, entonces para definir la intensidad, definitivamente me debo ir a alta intensidad en las poblaciones que les nombré, LL más de 190, equivalentes coronarios, riesgo cardiovascular mayor al 10, y en el resto puedo utilizar de moderada intensidad con las dosis, y siempre también evaluar los efectos adversos, y si no puedo utilizar la terapia de primera línea, pues ir pasando a terapias de diferente línea. Aquí son las dosis para lograr alta intensidad, atorvastatina de 40 a 80 miligramos, rosuvastatina de 20 a 40 miligramos, y pues siempre estar revisando interacciones para evitar mayores efectos adversos. Para terminar entonces, ¿qué es muy importante en el enfoque? Y aquí, digamos que es un poquito la experiencia de esta corte de Atena que a mí me parece importante. Primero, que hagamos un diagnóstico temprano, que siempre iniciemos temprano el tratamiento para VIH. Realmente el tratamiento pues se ha confirmado protector de la producción de eventos cardiovasculares, de eventos coronarios agujos. Adicionalmente, evitar el uso antirretrovirales que se puedan relacionar con eventos cardiovasculares. Entonces, siempre ha existido la controversia y si tenemos un paciente con muy alto riesgo cardiovascula, pues mejor evitarlo. Y ahora, pues digamos que algunos datos con Darunavid. Siempre, siempre trabajar en suspender el tabaquismo, en manejar la islipidemia, en manejar la hipertensión, tener hábitos saludables, y con eso pues vamos a tratar de evitar esta carga de comorbilidad que vamos a ver cada vez más en nuestros pacientes a medida que vayan envejeciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sandra Valderrama por esta intervención. Nos hizo ver cómo hay una gran importancia en la información obtenida en Colombia y sobre el dedo cardiovascular en estos pacientes, en la importancia del tabaco, en la disparidad en la capacidad de predecir el riesgo de estos pacientes a través de los mecanismos que hemos venido empleando con el tiempo y la necesidad de una actitud mucho más agresiva para el manejo del riesgo y los hipolipemiantes. Estamos en el cuarto congreso de virología clínica SINVIR. Este es el Salón Benigno Rodríguez y me acompaña el doctor Abraham Katini. Muchas gracias, doctora Sandra Valderrama. Y vamos a pasar a la parte de resistencia que va a ocupar la segunda parte de esta sesión del mediodía con los doctores Luis Soto y José Luis Blanco. Para eso, los invito a permanecer unos segundos. No se desconecten y vamos a estar con ustedes en contados instantes. Muchas gracias, Sandra, y buena tarde. Muchas gracias a ti.